Es importante siempre el imperio de la ley, creo que va muy de la mano del mensaje del señor gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde bueno, él hacía referencia de que no había borrón ni cuenta nueva, que quien la hizo la paga, y bueno, ya eso es un procedimiento que le corresponderán a otras instancias, a otros poderes, y nosotros simple y sencillamente, pues bueno, si nos llegan a solicitar algo de información, se les presentará, se les dará esa facilidad, y nosotros a trabajar en lo nuestro nada más. ¿Ustedes se han interesado por conocer el caso? Estoy interesado porque podamos vivir en una ciudad con justicia, en una ciudad con desarrollo económico, con instalaciones o instituciones fortalecidas, eso es en lo que yo estoy interesado, todo lo demás, bueno, que sea producto de que se lleve a cabo el imperio de la ley, que se dé cumplimiento, pues es parte, ¿no?, de la norma jurídica y de la conducta de los individuos que interrelacionan o están, interactúan con las autoridades.